Bueno, nos estamos yendo a la pesca, salió todo un viajecito rápido, ya cargamos todo en la camioneta y vamos al puente de fierro de vuelta, a ver si sale algo. La otra tarde me agarraba ya la noche, sacando la hacienda del bañado. Llenísimo, mal, mal, en el video pasado estaba todo bajo, bajo, mal, lleno, todo agua está por todos los costados. Llenísimo, lleno mal, no sale nada, que espera que baje un poco para la pesca. La vez pasada que vinimos, bajo, mal, ahora es más lleno. Voy a ir para acá, a ver si sale algo acá. Lo que vi que saltó algo de pescado acá. Voy a tirar una bollita. Así la armo yo, no sé si está bien armojada. En el medio, en la cañada. Un gallo, un gallo, un gallo. Mucho me esperaba, sobre un tacuru parado. Envuelto en su poncho, Pampa me decía. Con la rienda, un parejero en la mano. No se asombre, don Jacinto Cruz Pereira. Que es el alma de su tata. Y quería saludarlo. Bueno, nos vamos de vuelta, para el puente del Sirirí, de vuelta. Ayer fuimos, pero está de más crecimiento y no salía nada. Así que vamos a ver si sacamos ahora. Ya cargamos todo ya. Está todo cargado. Falta la conservadora, creo. Y vamos a probar sobre si bajó algo hoy, capaz que saquemos. Así que, vamos a ver. Paramos un rato a sacar lombriz. Y es impresionante la cantidad que hay acá. Es impresionante. Hace así. Mirá. No sé si se ve muy bien. Una banda de acá. Es todo pichoncito, mirá. Es impresionante. Y es todo lombrito. Hay muchos pichones ahí. Hay una banda, miren ahí adentro. Es impresionante. Es lo que tiran la bosta. De la vaca acá. Ahora vamos a venir a sacar acá. Ya están buscando las grandes, las más grandes. Para acá son citas chiquititas. Hay una que bota grande. Ve. Re impresionante la cantidad que hay. Impresionante. Bueno, ya llegamos acá al puente. El Siriri. Aquí. Y ya hicimos el primer tiro. Ya tiré ahí. Está encarnando la vuelta. Tire ahí. Y vamos a ver qué pasa. Ayer estaba. Re, pero re alto. Bañado. Y ahora bajo. Bastante bajo. Ahí todo. Acá. Y vamos a ver. Si pasa algo. Ojalá que sí. No hay too. Una iguana. Acá el abuelo ya sacó el primero. Lindo moncholo. Voy a descartar la chuzera. y no manchó lo loco bueno, acá ya tire la línea esa con la bollita ya está ahí se dio la bolla vamos a ver si sale algo el abuelo es el único que sacó así que hay que ver si pasa con bolla, ok, tire el reel acá, acá nomás, y no, ahora voy a ver si tiene carnada o no acá sacó otro el tío, lindo monchorito bueno, acá me viene encarnada la bolla que recién la vine a ver y estaba desencarnada la leí a juntar y la voy a encarnar y así que va a pagar, gracias pues sí, bueno, aquí está Acá sacó un amarillito el tío, raro que amarillo en un canal, por eso, muy raro, la primera vez que se ve, lo llamamos, lo voy a poner acá, chiquitito, bueno, muy raro que se ve amarillo el tío. Acá el tío con las líneas sacó un bagre, mira, gripe, lagarto, sí, acá lo trae el tío. Están pensando a picar, de a poco nomás, ay, mirá, vos podés creer. Me encantaba trancado en algo, bol. No, te la puedo morir. Acá me estoy cocinando un pescadito, un chorito. Sabes que está rico, ché. Sabes que lo cociné rico. Mientras estamos comiendo, ahí trae uno en la huella. Capaz que empieza ahora. Mira, lindo, Moncholo. ¿Lo vemos un tantito así? ¿Es que no? Ahí, mira, se le prendió uno lindo al abuelo. Se le prendió uno lindo. Dejó de mierda, sacando a seguir. El segundo seguido. Oh, estaba ahí, bol. Ahí estaba, bol. Acá sacamos otro más. Te saco el chavete. Pero con la caña el abuelo, viste. Lindo, Moncholo. No sabés lo que es, pato. Hermoso, Moncholito. No. 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 No, no. No. Hermoso, Moncholito. No sabés les quedaron abrigas y los que van abrigaras y javренas. No. No vamos a alargar este chiquitito. Aca. Lo vamos a alargar. Lo que está pasando. Escuchate a campanita el tío. ¿Verdad? No, 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 no. Capaz que están arriba. No, pero no tienen nada que ver. ¿Eh? ¿Nada de dónde? Ah, me va. Para el chupín. Hermoso, Monchulito. Estaba conversando y... Se enganchó. Uy, vos tenías que ver cómo picó eso encima. Ahí está, mirá. Ahí está mi niña, creo. Mirá la porquería que era el tiro tan fuerte. Sí, guarda que tenés. Ahí está. Mirá, sacamos uno ahí. Sacó el abuelo, digo. Está chupiando ahí, ¿eh? Parece que traigo uno. No, 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 no. Sí, está en contra, ¿verdad? Ahí hay una curva y contactiva. Pues, Martín me decía, cuando haces así, y haces así. Ahí está. Ahí está. No, está, no. No, no, no. La bolsa está en la derecha. Manchulito Me manchó uno de la boli Uh lindo boli Por el carro El quería tomar un trago de vino antes de que lo comamos Jajajajaj Y no Manchulito Dije, y tengo un sabadillo ahí Son las nueve de la noche y ya nos juntamos todos y nos estamos yendo Ahora Cargamos las cosas tercamente y se despuenen Así que bueno, espero que les haya gustado Nos vemos Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Gracias por ver el video Gracias por ver el video